Vamos a actualizar la información con nuestro compañero Milton Henao, él se encuentra en Bogotá. Milton, un gusto saludarte y preguntarte cómo continúa la situación tras estas intensas lluvias en el país. Francisco, muy buena tarde. Pues no son buenas las noticias en materia de invierno. Aquí en Colombia el invierno ha cobrado 16 nuevas víctimas, personas que fueron atrapadas por una luz en el municipio de La Cruz, en Nariño. 16 personas que fueron atrapadas en tres viviendas que fueron atrapadas por este derrumbe. Lamentablemente las autoridades en las horas de la mañana empezaron a hacer el rescate de estas personas, pero hacia el mediodía han suspendido las labores debido a inmediantes avalanchas que se presentan en este sector. También en este sector se presenta el represamiento del río Mayo y las autoridades trabajan para poder despejar y darle tránsito normal a este anflugrente. Hay que decir que las autoridades han dicho en cuanto a ríos que ya se encuentran en su tope máximo, el río Cauca, por ejemplo, que inunda a varios municipios del Valle del Cauca, el río Magdalena que inunda a varios municipios de la costa caribe colombiana y el río Bogotá que tiene anegados por lo menos unos 11 municipios en el departamento de Cundinamarca. Hay que decir que continúa la emergencia en el norte de Santander, en su capital, en Cúcuta, por la destrucción de un oleoducto que contenía crudo que cayó al río Pamplonita y que tiene en ese momento 750 mil habitantes sin agua. Igual situación, pero se presenta en Manizales, se presenta también en la ciudad de Rivache y en varios municipios de todo el país.